amigos y muy buenos días miren estamos aquí en finca ganas pues ya llegó la hora de volverlas a cambiar de nuevo para los primeros potreros que están en la casa venimos oiga y las carambas nada más hasta que arriba una riadera número estos animales me llevan apurado señores así vamos a empezar a rear las palas y a llevar a cerca de la de la galera de la casa donde llegamos para que ya ya nos evitemos el problema de que andar cambiando la iban a estar unos dos meses de aquí y el otro potrero y después vuelven aquí este 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 sacate se recupera un poquito ya están todas las carreras ya en todas así la de la tierra contado o no pero hubiera cerrado la otra si hubieras quedado allá para que no le den para allá vamos acá ahora vamos chula ahora como que te haces para arriba vamos chula vamos chula ahí vamos chula vamos chulas vamos fuera acá cerra fuera vamos chula ya vamos a ir a ir al potrero jorale vamos Vámonos, 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 vámonos y amigos aquí andamos, miren, así es esto de la ganadería, en esto hay que andar siempre, ¿me entiendes? ahí están, ahí están completas, no se nos quedó ni una atrás, a ver, ahí andan todas, a ver, ahí andan todas, vamos, acá, cerra, foda, 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 foda. vamos bonitas vamos bonitas vamos bonitas vamos niñas vamos vamos chulas vamos vamos y miren aquí si verdad andaba cayendo de la nube en que andaba es que mire amigos uno aquí se cae vean como pise la caca de la vaca pues olvídate me di un santo 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 sentón ahí pero bueno son gajes del oficio órale así pasa cuando sucede ir a la burra y la barra para arriba hurra hurra si niños así está la cosa amigos así está la situación miren ahí van ahí van las novillonas aquí les llevamos ya ya se comieron aquel potrero y se pasaron a este como los tenía abiertos y esta pena se está volviendo a recuperar miren se lo acabaron bien acabado pero este potrero ya está bien semillado aquí puro puro sacate puro potrero miren ya van miren 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 ahora miren como andan de contentas miren 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 es lo que ellas querían sumaron mole miren miren como quedó este de chulo ya ya semillado ya todo este potrero miren aquí es amigos así es así es la situación el burro o llegó a caballo si verdad miren amigos ahí están aquí está la imagen de estas animalas ya la vieron miren vean esto es lo que ellas querían es un mole de ellas miren como les digo el ganado está diseñado amigos para sacate me entiendes él está diseñado para sacatón para comer pastura verde él no está diseñado para comer claro que los demás compañeros verdad por ahí les dan que 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 este alimento que este que el otro claro que con alimento el animal va a dar más resultados verdad vengo a engordar más pero por ejemplo yo que trabajo con mi ganado naturalmente ahí tengo un par de becerritos esos becerritos cuando estén listos para el paltajón este es es carne carne sin hormonas me entiende todo natural aquí no este pasto inclusive cuando ordeñamos esta vaca la leche huele bonito no huele así a chuquillo ni a nada de gallinaza ni nada de alimento me entiende que este hecho hasta de pescado de muchas cosas y no nosotros trabajamos todo natural aquí aquí en finca van a jade los becerros que vamos a vender van a ser becerros que van a estar gordos pero naturalmente con puro pasto verde criados engordados con pasto verde así que ya vieron amigos les dejo la foto la imagen es como si estuvieran comiéndose un manjar estuvieran comiéndose un plato de mole una pierna de mole de guajolote que otra comida buena por ahí un bistec verdad un hombre chulada vean aquí están aquí las dejamos amigos a las novillonas vean ya comiendo en su nuevo potrero ya semillado vean ya la semilla ya soltó semilla así que ahorita van a ponerse más gorditas y nos vemos en el siguiente video Dios los bendiga gracias hasta la vista